Una canción de amor Sí ¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicar qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz Que iluminó Todo mi ser Tu risa como un manantial Llegó mi vida De inquietud ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? O a lo mejor la impaciencia ¿Qué hay? ¿Fueron tus ojos o tu voz? ¿Fueron tus ojos o tu voz o tu voz? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Gracias! 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 Pero de ti me enamoré Pero de ti me enamoré